Seguimos con los indicadores económicos, Bolivia será líder en la región en cuanto al crecimiento económico de acuerdo al Producto Interno Bruto, es lo que señala el ministro de Economía Luis Arce. El ritmo de crecimiento de la economía boliviana está bien, todos los sectores están, excepto el de hidrocarburos, básicamente por esa baja de la demanda de gas que tenemos, que es externa, que no es generada por nosotros, es un tema externo. De esa manera el ministro de Economía Luis Arce dio a conocer que el crecimiento económico del país es estable, por lo que esta gestión Bolivia, un año más, liderará la expansión en la región. Todos los sectores están bien, tenemos un buen crecimiento, los sectores más dinámicos, el sector agropecuario, construcción, estamos hablando del propio sector público que está produciendo bien, en fin, industria, que está muy bien. Yo creo que a este paso vamos a estar pues una vez más liderizando el crecimiento económico de la región como se tiene previsto. Recordemos que se tiene proyectado superar el 4% del crecimiento económico del Producto Interno Bruto PIB del país, incluso hay proyecciones de algunos organismos internacionales a la baja de crecimiento de todos los países, y esto no afectaría a Bolivia por la implementación del modelo económico social comunitario desde el 2006. De todas maneras, cualquiera que sean las cifras de crecimiento, Bolivia va a seguir liderizando el crecimiento en la región, de eso no hay duda. Importante mencionar que pese a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la economía boliviana no está siendo importantemente afectada. Esto se explicó por el tipo de modelo que se implementa en el territorio nacional.